Es un enorme gusto estar con nuevo contenido, presentándote como tema principal el Dream League Soccer, el último de una saga con puntos buenos y otros que no tanto, pero que sin dudarlo fue un antes y después para muchos. ¿Qué te parece si dejas un me gusta en el vídeo? Motiva para seguir con este contenido. DLS 2019, con un equipo 2021. El original, nada modificado. Puedes hacer un sinfín de cosas, si no me crees te recomiendo ver tantos temas que dediqué al juego. Puedes crear jugadores, poner la nacionalidad, distintos diseños, una buena opción, algo básica pero aceptable. Busca a tus jugadores favoritos, tendrás acceso a miles de jugadores para comprar. Cambia de equipo cuando lo veas necesario, sumado a que encontrarás miles de equipos disponibles para poner en el juego. He adjuntado tres equipos populares, para que inicies fuerte en el modo carrera, aunque crearlo desde cero y con esfuerzo también es válido. Pero pausa pausa, te mostraré como instalar este Dream League Soccer, y también a como poner equipos. Primero ve a play store, y busca el rs gestor de archivos. Una vez con dicho gestor, bajaremos el juego y los equipos, los cuales estarán en el blog oficial del canal. El juego vendrá con publicidad antes de bajarlo, saltarla es muy sencillo, en la descripción también un vídeo explicando como saltarla, lleva un minuto hacerlo, y apoyas al tío loquendo para que siga adelante con este proyecto. Una vez que tengas el archivo del juego, y el equipo, tendrás que ir al rs gestor, y buscar la carpeta que ves en pantalla. Dentro de ella deberemos localizar estos dos archivos. Mantendrás pulsado el archivo del DLS, y te aparecerán diferentes opciones, lo que harás será darle en los tres puntos de la esquina inferior derecha, esos que te estoy señalando. Ahora lo que harás será darle en la opción que estás observando, confirmarás la extracción, y esperarás a que finalice. Cuando esté completado, verás una carpeta con el mismo nombre del archivo extraído, abrirás dicha carpeta, y dentro encontrarás el Dreamleague Socker con sus datos adicionales. Instala el juego, pero no lo abras, aún no, y es que faltan los datos, por eso te aparece esto al abrir el DLS, u otro juego. Esta carpeta la mantendrás pulsada, esa es la carpeta de los datos adicionales, bien, te aparecerán algunas opciones, dale en cortar, seguido de eso le darás en el cero de la parte superior, para que te lleve al almacenamiento del teléfono. Deberás buscar la carpeta llamada Android, esa que estás viendo. Cuando la encuentres, la abrirás. Dentro de la carpeta Android, verás una carpeta llamada Data, y otra llamada OBB, abrirás la carpeta OBB, y dentro dejarás la carpeta con los datos del Dreamleague Socker. Con esto ya puedes jugar, pero no tendrás un equipo. Para tener uno, deberás ir a la carpeta del inicio, en donde están los archivos. Harás el mismo proceso de extracción, y abrirás la carpeta que te dejó. Dentro encontrarás esta otra carpeta, es la que contiene los datos del equipo, así que la mantendrás pulsada, le darás en cortar, ahora la darás en el cero para ir al almacenamiento del teléfono, posterior a eso buscarás y abrirás nuevamente la carpeta Android, y dentro abrirás la carpeta llamada Data. Dentro de ella dejarás la carpeta que previamente cortaste. Ya puedes jugar con el equipo que seleccionaste, en caso de quererlo cambiar, solo repite el procedimiento anterior, pero con el archivo del equipo que vayas a poner. Me agrada la portada del juego, adjuntando los modos de juego, el modo carrera, online, el cual sigue funcionando, y los eventos, los cuales aparecen con poca frecuencia. Las caras de los jugadores son realistas, los kits se ven bien, el partido en general es bueno, tanto iluminación, animaciones, celebraciones, etc. Los partidos de noche lucen excelentes, muy épicos. Por poco lo olvido, cuando vendas a un jugador recibirás monedas, y no entrenadores como en el actual Dreamleague Soccer, algo importante en caso de empezar desde cero. ¿Qué les parece este juego? No ocupa internet para ser jugado, otro punto destacado. Con esto el video llega a su final, esperando que haya sido de tu agrado, mi nombre es el tío loquendo, el tío lozano, como me quieran llamar, nos vemos en la pro.